Bueno, hola, pues soy José Antonio Lucas, soy escultor y además de escultor, soy también artesano honorífico de la región de Murcia, con un número de registros en el que mis galardones, esculturas y todo lo que voy fabricando, pues lógicamente no son realizados con molde ni son realizados con maquinaria muy complicada, sino que están hechos prácticamente, bueno prácticamente no, simplemente y al cien por cien a mano. Entonces, por ejemplo, el motivo de hoy, estoy aquí en la presentación de los premios de la quinta edición de los premios de la música, el cual tengo el honor de ya ser la quinta edición en la que estoy fabricando y bueno, entre los premiados que el próximo 15 de febrero se van a llevar alguna de estas esculturas, pues van a tener el honor, el honor lo tengo yo, pero ellos también van a tener la suerte de llevarse una escultura única, certificada, ninguna es igual, todas son parecidas, como lo podéis ver, pero prácticamente son todas muy obras, obras únicas. Bueno, en esta ocasión, cuando Victorio me llamó hace aproximadamente cinco años, me propuso, oye, tienes que realizar los premios para el evento de los premios de la música de la región de Murcia y bueno, la primera idea que se me ocurrió, pues fue MU de Murcia, el hashtag de música y SICA. Y ya está y luego, pues aquí está simplemente lo que es la onda del sonido de cuando emitimos y nada, y espero que los ganadores, que sean merecedores plenos de llevarse una etapa de cultura mía.